¡Alegría, alegría! ¡Sé de lo convencional! ¡Silva, manízate! ¡Ay, no se puede, ay, no se puede! ¡Ay, no se puede, ay, no se puede! ¡Ay, olvidar a quien se quiere! ¡Ay, olvidar a quien se quiere! ¡Ay, no se puede, ay, no se puede! ¡Ay, algún día entre sollozos! ¡Ay, algún día entre sollozos! ¡Tú me pediste que te olvidara! ¡Tú me pediste que te olvidara! ¡Ay, no se puede, ay, no se puede! Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde, cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad, ¡ay, no se puede! ¡Y para que lo baile por todo el Perú, América y el mundo! ¡Carlos y Diego! ¡Hermano Silva! ¡El orgullo de Lujillano! Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza ¡Ay, ay, ay! ¡Yo gozo mejor que el cuello! ¡Qué bonito, por el agua, debajo de los almendros, así correría mejor, si no hubieran malas lenguas Así correría mejor, si no hubieran malas lenguas ¡Ay, ay, 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 Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Ay, yo que hago aquí pelando y tan lleno de dolor Y llorando, y gratacita que se fue, se fue Vaya ella si no quiso disfrutar de mi bebé Todo el mundo Tomando un traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Y aquí todo el mundo, caramba Tomando un traguito Gozando la fiesta Y yo aquí solito Yo me quito porque me la quito la pena bailando con todos los bebés Y que viva la fiesta, carajo, que viento que sobra el traguito y mujeres Ya me dejó Hoy se fregó Así se fregó Otro cariño estará conmigo en el carnaval Pasando bueno Y mi trujita comiendo Cui, cuy, cuy, cuy Y eche pa' allá Eche pa' acá Como trompo zarandengue Y eche pa' allá Eche pa' acá Que la que se fue ya no vuelve Eche pa' allá Eche pa' acá Que la que se fue ya no vuelve ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Silva, manízate Ahí no se puede, ahí no se puede Ahí no se puede, ahí no se puede Yo no se puede, ahí no se puede, ahí no se puede